Considerada una de las villanas más sensuales de los últimos años en las telenovelas, Marjorie de Sousa también es toda una celebridad en las redes sociales, donde tan solo en Instagram tiene más de 4 millones de seguidores. Y es que la belleza de esta venezolana no puede pasar desapercibida en ningún lado, y la reciente fotografía de su espectacular figura tenía que ser noticia. Sin embargo, 2017 no ha sido un gran año para Marjorie de Sousa. Si bien el comienzo fue prometedor con el alumbramiento de su hijo en enero, los siguientes meses vivió momentos difíciles, sobre todo tras su separación de Julián Gil. A pesar de que la página parece haber dado vuelta, la polémica en torno a la actriz volverá cuando se den a conocer los resultados de ADN que solicitó Julián Gil respecto al parentesco que tiene con el pequeño. No obstante, la venezolana está enfocada en su vida y una de sus metas logradas ha sido recuperar su hermosa figura. A tan solo 11 meses de haberse convertido en madre, Marjorie de Sousa luce espectacular. Y es que su belleza no necesita de toples o desnudos para cautivar a sus miles de fans, pues basta con algún escote o una fotografía sugerente para lograr su cometido. Marjorie nació el 23 de abril de 1980 en Caracas, Venezuela. A sus 37 años, Marjorie de Sousa ha participado en las telenovelas Amores Verdaderos, donde interpretó a la malvada Kendra Ferretti, y el melodrama estadounidense Sacrificio de Mujer, donde actuó como la protagonista de la historia. Mujer de Sousa ha participado en las telenovelas Amores Verdaderos, donde actuó como la protagonista de la historia.